Va a ser un gusto dialogar con Ángel Baltuzzi, que ha tenido la deferencia de aquí acercarse, póngase si quiere los auriculares, de acercarse aquí a los estudios de FEMO Horizonte. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar entre otras cosas de Reutemann, el hombre que pudo y no quiso ser presidente. Ahí lo toma la cámara, ahí lo toma me dice Santiago. Bueno, un lindo libro. De Editorial Austral Infinita. No he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, otros trabajos de Ángel los tengo, los tengo. Pero bueno, parece, pinta bien. Aunque tengo pocos ejemplares, te voy a dejar uno. Gracias, gracias. Habla sobre Reutemann, una figura que generó amores y odios, como todas las personas así con llegada a lo popular. Sin ninguna duda, yo te diría que hay una amplia mayoría que valora positivamente la personalidad, la gestión, la austeridad, la decencia, la administración precisa de los recursos del Estado que hizo Carlos Reutemann. Bueno, y hay algunos sectores, yo diría más bien fundamentalistas, que lo han hecho, han sido detractores de su figura, pretendiendo imputarle los acontecimientos de enfrentamientos que hubo. Sí, principalmente lo del 19 y 20 de diciembre del 2001. De 2001. Vamos a hablar de Reutemann en el segundo bloque, la segunda parte de la entrevista, pero ahora... ¿Cómo no? Y vamos a hablar del libro, ¿no? Desde ya. Pero ahora quería preguntarte, Ángel, este contexto que está habiendo la Argentina y también el justicialismo. ¿Por primera vez en la historia pierde contra alguien que no venía de la política? Un advenedizo de la política, pero asimismo una persona que supo congregar muchos avales, evidentemente, y fue votado, ganó con más del 55% de los votos. ¿Esto es culpa del peronismo? ¿Es culpa de la política? Como dicen, algo habrá hecho mal el peronismo en los últimos años para tener que cosechar una golpiza de votos como la que ocurrió en la última elección. Las cosas no ocurren porque sí, la gente evidentemente ha ido sumando y acumulando algunas broncas con razón generalmente y ha aprovechado a este personaje que salió con los tapones de punta contra la casta política, en algunos casos con razón, ¿eh? Y bueno, la gente canalizó la bronca por allí. Yo creo que... O sea, es un producto de las circunstancias, Miley, digamos. Es un producto de las circunstancias y de los últimos años también. Tengo que decir que hubo sectores del kirchnerismo muy fundamentalistas cuando tuvieron todo el manejo del poder, de los organismos del Estado, de las cajas del Estado. Muchos creyeron que eso era eterno y utilizaban ese poder. Acuérdense de aquella frase, vamos por todo. Y la democracia no es ir por todo. La democracia es pluralismo. Hay que reconocer que hay otros que piensan distinto, respetarlos. Lo voy a poner en estos términos. ¿Se tensó demasiado la cuerda? ¿Se fue a un extremo? Al menos, a ver, en lo discursivo. Porque a nivel económico acá no se colectivizó nada. La hidrovía la sigue manejando el imperio, digamos. Los intereses fundamentales no se tocaron. Pero si en lo discursivo, a veces parecía que se venía bajando de la Sierra Maestra, parecía que se iba a hacer la revolución. Totalmente. La forma de decirlo. Muchachos que entraban a la militancia con un contrato en la mano. Ya en ANSES, en el PAMI. Sí, el amiguismo, ¿no? En Aerolínea. No sé si el amiguismo, pero nosotros... Yo vengo de un peronismo que después de 10 años de lucha y de arriesgar la vida, por ahí te tocaba representar al peronismo en algún cargo público. Pero la adhesión era por la doctrina, por el liderazgo de Perón, por una cuestión de pensamiento y de compromiso. No por una cuestión de interés económico, de qué contrato me van a dar. Bueno, en eso ha habido un gran cambio. Y se ha abusado. Se ha abusado de eso. Se ha abusado del manejo del poder. Y eso genera reacciones justificadas. Y la acumulación de esos elementos, bueno, desemboca en una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que alguien que ha dedicado toda la vida a la política, yo llevo este año que viene, voy a cumplir 60 años vinculado a la política. Empecé estudiando en un instituto social cristiano de ese momento. Y después... Después fuiste concejal para aquellos que nos están al tanto. En la década del 70. Exactamente, del 73. Después me tuve que ir del país, estuve... Tuve un recorrido. Estuve secuestrado en el golpe militar. Si hay algo que tiene Ángel, que no lo pueden correr por ningún lado porque las vivió todas. Y sin embargo hay quienes que te corren por izquierda, o te quieren correr por izquierda, fraco. Escuchame, me lo he dedicado toda mi vida. 60 años que llevo militando en el peronismo. Nunca me fui, a pesar de que he tenido disidencia importante en los últimos tiempos. Pero me he quedado en el partido de sido presidente del PJ. Ahora, hablando del peronismo, el peronismo situó algo, como también lo tuvo el radicalismo en su momento con Irigoyen, pero si tuvo algo que lo acercó a lo popular, fue que fue un movimiento policlasista. Tenía todos los matices. Tenía desde los sectores más combativos o revolucionarios, hasta los sectores más del orden, incluso militares, porque Perón era militar. Ahora, desde el advenimiento del kirchnerismo, es como que se ha tomado una foto, una foto de un sector del peronismo, y nosotros somos esto. Los demás matices no... Tocás un tema neurálgico. Perón aunaba la fuerza del trabajo con la fuerza de la producción. Hablaba de conducir al conjunto, a las más progresistas, a las más de derecha, pero conducirlo todo con un sentido nacional. Y siempre dentro del capitalismo estamos hablando. Siempre de un capitalismo morigerado o controlado por el Estado, pero Perón decía, la comunidad organizada, con un Estado fuerte, pero con un pueblo libre. Con organizaciones intermedias y un pueblo libre. Es decir, respetando a los sectores empresarios, a los sectores de la producción. Entonces, justamente hubo momentos del gobierno, especialmente de... Que creo que ya en el periodo de Cristina Kirchner, donde hubo una acentuación del pensamiento de izquierda, de una especie de desconfianza y de confrontación con sectores empresarios, un alineamiento internacional inconveniente para el país con sectores como el chavismo o el propio gobierno cubano. Yo soy un admirador del pueblo cubano. Amo al pueblo cubano, pero no al régimen. Claro, a los dirigentes. Un régimen policíaco y de Estado en Cuba no hace mucho tiempo. ¿Alberto Fernández fue lo mismo o no? Parecía más moderado Alberto Fernández. Alberto Fernández intentó, era más moderado, pero terminó siendo ni chicha ni limonada. Hace poco estuve en Buenos Aires, en una reunión ya después de la derrota electoral, con un dirigente que fue parte del gobierno, muy importante, no voy a dar el nombre porque... era del meollo del corazón del gobierno. Y nos confesó que fue muy condicionado por Cristina Kirchner, que le ponía, le objetaba a los ministros. Él decía que algunos amigos le dijeron, jugátela y actúa como presidente, y ponés tu gente, desarrollá tu política con tus criterios, y si tenés que dejar el gobierno, déjalo, pero no te quedés en la ambigüedad. Además, convengamos que el argentino es un país presidencialista. Sí, pero... No es por desmerecer el cargo del vicepresidente, pero hasta es, si uno quiere, figurativo en muchos casos, ¿no? Sí, pero él en este caso el presidencialismo prácticamente no lo ejerció. No, para nada. Ahora, en un primer momento creo que lo sedujo al peronismo o al kirchnerismo que circunstancialmente lo condujo al peronismo, lo sedujo el chavismo y compañía. Ahora, en el último tiempo me parece que era más que nada la agenda 2030, con esta cosa del feminismo, que iba incluso hasta... Bueno, bueno. ...en contra de muchos postulados de la izquierda nacional, de la izquierda tradicional y nacional también, ¿no? Pero... No, no, iba en contra del pensamiento central de Perón y de Eva Perón. Incluso del mismo marxismo, porque no... Entonces, hubo un momento que... Hubo un sector importante del gobierno que en lugar de centrar la acción política en la cuestión social, en la pobreza, en la defensa del trabajo, del trabajador, de la columna vertebral del movimiento, los centraban en esta lucha de minorías. En lugar de luchar por las mayorías empobrecidas, luchaban por la agenda LGBT, que sí, que son cosas respetables, pero no pueden ser el meollo de un gobierno. El nudo. Toda esta cosa ridícula, el idioma inclusivo, cuando le digo a alguna gente que defiende eso, vayan a los barrios, vayan al pueblo a ver, a hablarle de idioma inclusivo, a ver cómo te toman. Bien. Es decir, el peronismo, Eva Perón defendía a la familia, el matrimonio. Lo demás son cosas respetables que está bien en haberlas protegido, pero, por ejemplo, en el tema del aborto libre no era una bandera del peronismo histórico. No, no. Perón hablaba de poblar y de tener... Sí, sí, poblar la Argentina. Y tener el territorio cubierto por argentinos. Entonces, ahí hubo una desviación de lo fundamental. en lugar de centrar en el trabajo, en la creación de trabajo, en la lucha contra la pobreza, eso fue dejado de lado y se centró mucho el gobierno sobre cuestiones secundarias, objetivos secundarios. Queda claro, queda claro. Ahora vamos a volver con Ángel para que nos hable de la figura de Carlos Alberto Reutemann. ¡Gracias!